¡Para mí esto es una grata mamita, hermano! El saber que vos, mejor amigo, eres papá de mi enamorada. Permíteme estar con ella realmente, por favor. Vaya, por la puerta grande entra, por la puerta grande tiene que salir. ¡Seguro! Vaya. ¡Puta mi amor! ¡No! ¡No! ¡Un beso, mamá! Voy a hacer pancito para hacer un cafecito. ¡Mi amor! ¡Pasa el pan! ¡Le da unos cachos! ¡A su papá le gusta los cachos! Ven acá. ¡Venga, mi vida, tranquila! ¡Mi amor! ¡Estamos hechos! No te parás, viejo. No vayas a pensar que yo estaba sabiendo ya de este asunto y que me estaba abusando del mismo. Al contrario, yo a tu hija le quiero y le amo. ¿Sabes qué? Yo estoy totalmente enamorado de ella. Sí, ya me di cuenta. Yo no sé por qué te cuento. Déjame hablar. Oye, tranquilo, ¿qué pasa? Déjame hablar con mi hija. Quiero dar el viernes 13. ¡Pero por qué cambia tu semblante! Oye, viejo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, viejo? ¡Para la primera! Oye, la verdad es que yo estoy completamente anonadado. Oye, loco, ¿cuál es el problema? Sí, no es el problema. ¡Para la segunda! ¡Para la segunda! ¡Dábal! ¡Van y quién! ¡Fan y quién! ¿Quién soy yo? ¡Quién soy yo! ¡El mijín lo dice! ¡Fan y quién! ¡No estoy para bromas! ¿Quién soy yo? ¡El papá sí son igualitos! Escucha bien, por favor! ¿Quién soy yo? Véanle, son igualitos de sus hijos. El enamorado, ni el loco, ni el viejo, ni el mijín. El enamorado, ¿no escuchaste? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tienes que enamorado y este es el carabús? ¡Ah! ¡Mi novio! ¡Ah, chuta! ¿Usted es que estás con los dos al mismo tiempo? A ver, enamora de mi novio, no el domingo. ¿Qué? Son dos cosas muy diferentes que debíamos que sentarnos aquí una media hora. Todavía más. Porque primero vas y le besas, luego viene y le besas a mí. ¡Chuta, chuta, chuta! ¡Codazón, hermano! ¿Qué? ¡Codazón que cada vez que yo le besaba a ella! Ya. ¡Clarito me acordaba de vos! ¡Ya yo tengo una solución para todos que aprobáis más allá! ¡Clarito! ¡No! ¡No tengo dominados, no! ¡Ah, ahora ahora os calla por aquí! ¡Ya voy! ¡Pues dan atención que voy a hacer bien equitativa yo! ¡Habla! ¡Ves! 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 ¿Dónde está el amor con mis sentimientos? ¡Venga! ¡Dónde está mi corazón en Manteca! ¡Le faltan a ver todos! ¡Venga llegando! ¡Qué cariño! ¡Vamos al momento! ¡No me lo entiendes! ¡Háblame! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya le dije por qué, viejo, ya está. Además, ustedes tienen la culpa para que pase todo esto. ¡No, maldito! A ver, sí o no, que yo les dije, veámonos mañana. ¡No, maldito! Si por lo menos no me lo sé, a ver si acá no me lo sé. ¡Pero en lugar de un año temprano se viene a la misma pública! Sí, pero en ahora, reina del cumpleaños, ¿eh? ¿Te das cuenta, hermano? Sí, yo les gano el celular para estar en contacto conmigo. ¿Vos nos regalaste un celular? ¡No le regalé! ¡Con a tu lado! ¡Dáñalo, mamita! ¡Vá! 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 Le mando un mensaje en el cual decía, fue lo más hermoso que puede haberme pasado en esta vida. ¿Dónde? ¿Dónde? Me oye, chata, grande, eres de conocidos, y no, yo, no quiero despertar, si no quiero decirme, ¿de dejar que saluda? Porque le verán saber qué día más tiene que ofrencia, la canción más hermosa y Este mensaje le envié yo. ¿Ese mensaje le envié a este vos? Yo le envié. Señor, yo este mensaje tengo yo. Este igualito, loco. Oye, mala nota. ¿Qué pasa? O sea, que los mensajes que te enviaba a ti, tú te enviabas a mí. Pues no seas tan malagradecido. ¿Cómo así? Él me mandó algo bonito y te quise compartir. ¿Te das cuenta, viejo? ¿Por qué haces de cobertura? Mala nota. ¿Y eso no es todo, viejo? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de una casa de herencia que me dejaron mis padres? Allá, en la chilena, al lado del país. Mis padres fallecen. Yo chulla, hijo, me dejan esa casa a mí. No tenía con quién compartir. Hoy le conozco a ella, me enamoro, se enamora. Y no voy a creer que coge y le llegaron a la casa con el cinturado y todo. ¿Qué? ¿Muy bien llegaste a la casa? Sí, hermano, por amor. Oye, no te rías, don't you. ¿Vos le regalaste la casa? Sí, es que no te ríen. ¿Vos le regalaste la casa? Sí. Yo le regalé mi camioneta. ¿Y vos no deberías estar llorando? ¿Cómo así? Si vos manejas la camioneta que me dio él. Yo no sabía. A mí ella me dijo esa camioneta, me gané en el loto. El loto gí de rayo. Pero sabes que no te diríamos, hermano. Vaya, quédese con ella, mi hermano. Vaya, vaya, hermano. Yo no quiero... No, no, no. ¡Vaya, mi amor! Mi amor, qué bueno que llegaste porque estos pensaron a robar la casa. ¿Quién es él? Mi esposo. ¿Ha sido casada? Mi esposo, viéndole bien, parece el doctor Jánido Pérez. Dile quién es vos. ¡Varse duro, mijo! ¡Varse duro! ¿Qué te pasa? ¡Varse duro! ¡No te digas que es en serio! Dile quiénes somos. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡A ver si te voy a cantarte! Yo te voy a decir la verdad. El que está ahí es el que me dio la camioneta. Y el que está acá es el que me dio las escrituras de la cama. Voy a agradecer a Dios le pague. Estamos esperando un hito. ¿Qué? Y viendo que han sido tan lindas personas, tan generosas, quisiéramos que sean los padrinos de la cama. ¡A ver si te voy a cantarte! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! Fuimos compadre, perdón, primero fuimos enamorados, amantes, amigos. Ahora, Quirce, compadre, ¿qué te pasa? ¿Por qué no? Mi mamá dice que el secado le va a hacer una petición de esa. ¡Ven! Señora madre le tiene sin cuidado. Yo no soy tradicionalista, Cristianos compadre. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Quién quiere que se caiga en este chiquinice? ¡Compadre que no le come a la comadre, no es compadre! ¡Ah! ¡No! ¡Compadre que no le come a la comadre, no es compadre! ¡Ya está, pues, yaño! ¡Seamos humanos compadres! ¡Ven! Verás, yo le como a la comadre, vos comes al compadre. ¡El hueso es tuyo, Diego! ¿Qué? En serio, van a ser los cuadrinos, ¿verdad? Bueno, ya, pero vea, vea, no tenemos plata. ¡No, no! Nosotros ya armamos el baby shower, ¿no es cierto? ¿En serio? ¡Sí, diga! ¡Invitamos a todo el barrio! ¡Sí, ya sé que la gente se hace el barrio! ¿En serio? Es que no ha sido el problema. ¡Nos vamos a pasar la gola! ¡Ahora sí! ¡Mamita! 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 ¡Mamita!